Le dimos el sobre a una señora para que vos, y nos quedó esperando, y no salía, no salía, le golpeamos, no salía, entonces vinieron, abrieron, no había nadie, cuando buscamos el documento, no está, magia bruja, desapareció, desapareció documento, no sabemos nada. Era muy viejita, entraron y no estaba, no estaba ahí. En la Argentina acaban de realizarse las elecciones PASO, es decir, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Con estos resultados se definen los candidatos para las elecciones presidenciales del 22 de octubre en todo el territorio nacional. El clima previo y posterior a los comicios siempre está cargado de expectativa y de tensión. Claro que hablamos de tensión política y social, pero no es la única clase de tensión que estas elecciones nos dejó. Al menos, así fue en la escuela primaria 14 de febrero, en el departamento Rawson, provincia de San Juan, donde las autoridades, docenas de testigos y los efectivos de gendarmería se vieron cara a cara con un evento que no tiene explicación racional. La escuela primaria 14 de febrero no es diferente a los miles de establecimientos de todo el país. Solo una escuela más entre las muchas que serían sede de los comicios en todo el país. Ubicada sobre la calle Chacabuco Oeste, entre Valle Fértil Sur y Juan Jufre Sur, este domingo 13 de agosto de 2023, el recinto recibió a los votantes durante toda la jornada. Todos los que hemos votado sabemos que no hay muchas variables durante el día de las elecciones. Trasladarse al lugar que nos asigna el padrón nacional y buscar la mesa que nos corresponde. Después de eso, pueden pasar dos cosas. Podemos hacer una fila larga y aburrida o podemos demorar solo unos minutos y volver a nuestras actividades normales. Por lo general, si nos ha tocado esperar, después de los primeros minutos comenzamos a observar alrededor y este fue el caso de la mesa 968. Había personas esperando su turno y todas coincidieron más tarde en la descripción de la protagonista de este hecho insólito e inexplicable. A medida que la fila avanzaba lentamente, varios votantes se fijaron en la persona que acababa de pararse frente al presidente de mesa electoral. Siempre llama la atención este tipo de votantes. Era una mujer muy mayor y que caminaba con dificultad. Era evidente que ella estaba exenta de la obligación de votar, pero parecía que el deber cívico era más fuerte. Todos la observaron con una mezcla de orgullo y admiración. La mujer entregó su documento nacional de identidad y recibió el sobre donde debía introducir su voto. Después, con el mismo paso vacilante, entró en el cuarto oscuro. Nada podía ser más normal. La fila se adelantó un paso y el siguiente se preparó para adelantarse apenas la abuelita dejara su voto en la urna. Pasaron unos minutos, la mujer estaba demorándose más de lo habitual, pero como era una persona muy mayor, tuvieron paciencia. Unos minutos más tarde empezaron a inquietarse. Alguien sugirió que golpearan la puerta. La señora podría haberse descompuesto o a lo mejor necesitaba ayuda. Llamaron a la puerta del cuarto oscuro, pero nadie respondió. Fue entonces que decidieron avisar a la guardia y al ejército que custodiaba la escuela. Los soldados abrieron la puerta. Pero el cuarto oscuro estaba vacío. No había rastros de la anciana que había entrado minutos antes. Se hizo un silencio total. Nadie podía explicarse qué había ocurrido. El cuarto oscuro no tenía otra salida. Las ventanas, obviamente, estaban cerradas. Y una mujer tan anciana que apenas podía caminar, difícilmente hubiese podido salir por ahí. Aunque hubieran estado abiertas de par en par. Las cosas no mejoraron cuando al buscar el documento de la mujer, que se deja en el cuernillo de las listas marcando la página del comprobante, no estaba. Había desaparecido. Se había fumado, como si nunca hubiese existido. El caso fue noticia en los medios nacionales, pero no ha sido esclarecido. Se desconoce la identidad de esta votante fantasma o, como dicen muchos, la votante a otro plano. Aunque podría pensarse que fue una especie de broma o un rumor ingenioso, los medios periodísticos entrevistaron minutos después a las autoridades de la mesa 968 y a varios de los testigos. Todos afirmaron haber visto la anciana de pelo blanco que entraba al cuarto oscuro y que nunca salió. Y la intervención de los miembros del ejército agregan un plus de credibilidad. ¿Qué pasó en el cuarto oscuro de la mesa 968 en la escuela de San Juan? Es casi seguro que nunca lo sabremos. A continuación, les vamos a compartir la noticia completa. Y una vez que la vean, saquen sus propias conclusiones y dejen los comentarios en este video a ver qué es lo que les parece a ustedes, qué es lo que les parece raro, qué podría haber pasado, qué podría no haber pasado. Además, se pueden suscribir en este momento para poder escuchar la otra noticia ya dentro de la comunidad de Penumbria. Muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo, la verdad. Estamos teniendo un inicio a canal pléndido. Así que muchas, muchas gracias. Avancemos. Señora, vaya a golpearle la puerta. No sale, no sale, no sale. Le golpeamos, no salía. Tuvimos que llamar al ejército, a los soldados. Entonces vinieron, abrieron, no había nadie. Digo, bueno, no importa, yo voy a tener el documento ahí. Cuando buscamos el documento no estaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Magia, bruja, lo que quiera que diga. Piensen de todo, lo que quieran pensar. Acá lo vieron todos, digamos, todos los que están en la mesa. ¿Todos? La mesa, más la gente que estaba en la fila. Más la gente que estaba en la fila, esperando. O sea, la mujer desapareció. Desapareció, desapareció documento. No sabemos nada. ¿Quedó? Claro. ¿Sí? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Se acuerdan alguna característica de la señora? Era muy viejita. Puso la fila, entró y estaban esperando que saliera y no salía y no salía y no salía. La gente de la fila le empezó a decir, entre, a lo mejor se ha descompuesto o qué sé yo. Y la Presidente golpeaba y no salía y no salía. Llamaron a los gendarmes, entraron y no estaba. Pero la Presidente se quedó con el documento. O sea, el fantasma se olvidó del documento. No, sí dice que no lo tiene. Sí, después desapareció el documento. Después desapareció el documento, por eso también estoy preguntando. Pero ustedes, ustedes... Bueno, todos hemos estado ahí, hemos visto. Yo he llamado al gendarme que viniera a abrir la puerta porque se golpeaba y no salía. Y la gente que estaba en la cola para esperar entrar decía, colpéenle porque le puede haber pasado algo. Y no había nadie. Ahora dicen que no quieren el recuento con la puerta cerrada. Esto nos lleva a una segunda historia que tiene algo en común con la encena fantasmagórica. O la anciana de otro plano. Pero resulta más inquietante porque tiene un trasfondo donde la tragedia juega un papel principal. El escenario es casi el mismo. Obviamente no se trata de la misma escuela, pero también ocurrió durante unas elecciones. Él, o los protagonistas mejor dicho, fueron dos hermanos. Los llamaremos Pablo y Santiago. Y eran mellizos. Esa tenía que ser la primera vez que votaban. Pero solamente Pablo iba a poder votar. El motivo era muy penoso. Un par de semanas antes, Santiago había acompañado a su padrino en su moto porque debían ir a buscar unos repuestos para arreglar el auto de la familia. Pero la tarde anterior había llovido y en una de las esquinas sin semáforos una camioneta se cruzó por delante de la moto en la que viajaban ambos. Aunque los vehículos no chocaron, el padrino de Santiago perdió el control de la moto y cayeron a un costado de la calle. El chico llevaba el casco sin abrochar y lo perdió en la maniobra. Cuando el hombre que manejaba la moto se pudo incorporar, vio lo peor. Santiago había caído y el primer golpe contra el pavimento hizo que el casco saliera volando. El segundo golpe había sido contra el cordón de la vereda. No venían muy rápido, pero la cabeza de Santiago había impactado contra el suelo con todo el peso del cuerpo. Había sangre y él no se movía. El diagnóstico fue un traumatismo. Y lo que parecía ser la formación de un coágulo que, lamentablemente, estaba en una zona muy delicada del cerebro. Había que esperar a ver cómo evolucionaba. De momento, se encontraba en coma. Pablo y su hermano estaban muy entusiasmados por ejercer su derecho al voto por primera vez. Y a pesar de la angustia por la que estaba pasando la familia, Pablo salió esa mañana con el DNI en el bolsillo y un gran peso en el pecho rumbo a la escuela de su barrio. No tuvo que esperar mucho, pero cuando al fin llegó frente a la mesa, entregó su documento y las autoridades se lo quedaron mirando. —¿Vos no viniste recién? —dijo el presidente de mesa. Pablo se quedó desconcertado. Estaba por contestar, pero uno de los fiscales contestó por él. —No, me acuerdo bien. No era él. Fijate el ojo. Pablo entregó el documento y comenzaron a buscarlo en la lista. Unos segundos después, el mismo hombre que habló primero dijo, —¿Ves? Me parecía. Acá está. Era el hermano. Son gemelos, ¿no? Pablo empezó a sentir un sudor frío que le corría por la espalda. —Sí, pero mi hermano no pudo ser porque... —Sí. Acá está —dijo el presidente de mesa. Ahora me acuerdo. Son igualitos. —Si no fuera por el ojo rojo, te denunciaba por fraude. —agregó señalándole el ojo izquierdo. —¿Qué le pasó? Me dio un poquito de impresión. Pablo, al escuchar lo que decían estas personas, no se quería quedar ni un segundo más, pero ya estaba anotado y tenía que votar. Agarró el sobre y entró al cuarto oscuro. Dio varias vueltas tratando de encontrar la boleta que quería usar, pero en su cabeza no podía dejar de pensar en su hermano. Se apuró, agarró la que tenía enfrente y antes de salir, en ese mismo momento comenzó a sonar el celular. Era una llamada de su padre. Pablo atendió rápido y antes de poder explicarle qué le estaba pasando, el papá le dijo, —Santiago acaba de morir. Un derrame. Hace 15 minutos. Pablo se quedó llorando en el cuarto oscuro, hasta que entraron los gendarmes. Sin entender mucho, lo sacaron entre lágrimas. Todos miraron esa situación porque no entendían nada. Puso el sobre, guardó el documento de identidad y se fue sin decirle nada a nadie. Por lo menos, hasta ahora. Desde muy chicos, sin entender muy bien, nos asustaba pensar que la gente se metía en los cuartos oscuros. Para elegir a los representantes de grandes, sigue dando un poco de miedo. Y todo tiene un plus y además nos cruzamos con fantasmas. Para todos aquellos que quieran enviar su historia, lo pueden hacer al número más 54, 922-666-39988. Buenas tardes. Buenas tardes.